El Pleno de la Asamblea Nacional indicó, inició el análisis para tomar una resolución sobre la inseguridad que atraviesa el país. Esto debido a la ola de violencia que mantiene a las provincias de Guayas, de Anderaldas y Santo Domingo de Los Áchilas en estado de excepción. Por los ataques atribuidos a bandas criminales. Durante su intervención, Walter Gómez, asambleísta de UNES, exigió al Estado tomar el control sobre las cárceles. Indicó que las muertes violentas ya superaron las mil víctimas en este año. Dentro de las propuestas de la legisladora Natalie Viteri del Partido Social Cristiano, está la aplicación del sistema de jueces y fiscales sin rostro para el juzgamiento de determinados delitos.